Te adoramos Dios de paz Te adoramos, te adoramos, te adoramos Dios de Israel Te adoramos, te adoramos Y todas las naciones te adorarán Porque tú eres santo Porque tú eres digno Y nunca nos has dejado solo Papá, 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 papá Papá En momentos de dolor En momentos de aflicción En momentos de dolor En momentos de aflicción Siempre has estado conmigo Siempre has estado conmigo Siempre has estado conmigo Siempre has estado conmigo Nunca me dejaste Tú siempre me cuidaste Nunca me dejaste Tú siempre me cuidaste Como un niño vengo a ti Dispuesto a tu amor Como un niño vengo a ti Papá Dispuesto a tu amor Como un niño vengo a ti Como un niño vengo a ti Papá Dispuesto a tu amor San Juan San Juan del Urigancho Adora al Espíritu Santo Todas las naciones adorarán al Espíritu Santo Los pueblos, los tribus Toda lengua confesarán que eres el Rey de Reyes Y Señor de Señores Gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas Este 15 y 16 de abril Estaremos celebrando el primer aniversario de la Iglesia Jesucristo es el Rey Y Cap vino nuevo Aquí en San Juan del Urigancho Estaremos en el paradero 18 de las Flores Al costado de Plaza Bea En la misma loza deportiva Así que véngase con toda la familia Estarán viniendo los pastores de Chiclayo Chimbote, Piura Los hermanos de la selva También los hermanos de Ecuador estarán presentes Para adorar al Espíritu Santo Y esa es la palabra de Dios Mirar cuán bueno y cuán delicioso Es habitar los hermanos juntos En armonía Porque es ahí donde el Padre envía su bendición Yo no sé por lo que tú estás pasando Por lo que tú estás atravesando Pero déjame decirte que la última palabra lo tiene Dios para ti Alégrate que Él es tu Padre Tú eres el Hijo Así que hay una palabra de parte de Dios para tu vida Este 15 y 16 de abril Ven con toda tu familia Ven con toda tu familia Dios estará bendiciendo tu vida Restaurando tu vida Tu ministerio, tu iglesia Tu finanza Dios estará bendiciendo en una forma sobrenatural Así que Estamos muy contentos Muy felices Y este 15 y 16 No puede faltar Estaremos disfrutando de la gloria de Dios Estará el ministerio León de Judá Fuego Purificador Rúa Jacodesh Los hijos del Rey Vino Nuevo Y también estará traiendo la palabra de Dios Nuestro pastor Rubén Inostrosa El pastor Hugo Blas El pastor Tito Cuba Y muchos ministerios de la Bansa Mas Estarán uniendo este evento sobrenatural Ven que el Padre y el Espíritu Santo Quiere visitar tu vida Y quiere derramar su poder sobrenatural a tu vida Amén Los esperamos Y ya estamos preparándonos para ese día Adorar al único Dios Al único Dios de Israel Los esperamos Como un niño vengo a ti Papá Dispuesto a tu amor Como un niño vengo a ti Papá Dispuesto a tu amor Te damos la gloria y la adoración Papito lindo Y creemos y decretamos Que este 15 y 16 de abril Serán días de gloria De poder, de unción Espíritu Santo Tú estarás visitando nuestras vidas Gracias Jesús No puedes faltar Te esperamos Con los brazos abiertos Bendiciones Shalom 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 Amén 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 Gracias por ver el video